Los familiares del asesinado alcalde del Roble pidieron que el exgobernador Salvador Arana, condenado por el homicidio, sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Patricia Uribe. Cristina, ellos piensan que la seguridad de la familia de los testigos mejoraría si Salvador Arana no estuviera con los parapolíticos de la picota. Los abogados de los familiares del asesinado alcalde del Roble, Sucre, Eudaldo Díaz Tito, le pidieron al gobierno trasladar a una cárcel de máxima seguridad al exgobernador Salvador Arana, condenado a 40 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. El Estado colombiano y el INPEC deben comprometerse con que estas personas paguen las sentencias que han salido en su contra en cárceles de máxima seguridad a vida cuenta de que son delincuentes que están condenados por delitos de lesa humanidad. Denunciaron que Salvador Arana y otros implicados en el proceso por paramilitarismo en Sucre están violando las normas de seguridad de la cárcel La Picota, donde se encuentran recluidos. Salvador Arana, a Carlos García Romero, paseándose por la cárcel sin ningún tipo de seguridad, en las cafeterías a las 9 de la mañana se encuentra uno ahí con ellos y andan como Pedro por su casa. Es común verlos ingresar a la dirección y a las demás oficinas de la cárcel sin que tengan ningún tipo de restricción. Recordaron que el 1 de febrero de 2013 el alcalde del Roble le dijo al presidente Álvaro Uribe en el Consejo Comunal de Corozal Sucre que lo iban a matar. Y es que a mí me van a matar. Según ellos, el presidente deberá explicar por qué a pesar de la denuncia de Tito Díaz y de su posterior asesinato, Salvador Arana fue nombrado como ministro consejero y posteriormente embajador encargado en Chile. El señor presidente de la República, con el nombramiento que hizo de Salvador Arana en Sucre y de Norman Arango, quien era comandante de policía de Sucre en la embajada de Chile, quería brindar y quería entorpecer la investigación que se venía contra ellos. Aseguran que el presidente restó importancia a las denuncias de Tito Díaz. Le voy a pedir a la doctora Aní Vázquez, que hace la coordinación ejecutiva de estos consejos comunitarios, la traslade a la Procuraduría y a la Fiscalía. El hecho de que él haya ordenado a su secretaria tomar las medidas del caso, no era ella la encargada de tomar las medidas del caso para preservar la vida de Eduardo Díaz. Pidieron además que se vincule penalmente al cuñado de Salvador Arana, Zahid Isaac Tatis, quien a finales de 2008 quedó parapléjico en un atentado. Según la investigación en la finca Tierra Grata de Zahid Isaac, estuvo secuestrado el alcalde del Roble durante cinco días antes de ser asesinado. Los familiares exigieron que el excomandante de la policía Sucre, coronel Norman León Arango, sea condenado por omisión en el crimen de Tito Díaz, porque según ellos le quitó la escolta una semana antes del asesinato. Recientemente el coronel Norman León Arango fue vinculado al proceso. Hasta la fecha, diez personas entre implicados y testigos del crimen han sido asesinadas.